Música Reciban un cordial saludo y la más completa información desde la Gobernación de Norte de Santander con todas las acciones realizadas por el señor Gobernador William Villamizar Laguado junto a su equipo de trabajo. Bienvenidos a Un Norte para Todos. En las instalaciones del Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular de Norte de Santander se desarrolló un foro de consulta regional sobre minas antipersonas. La iniciativa es liderada por la campaña colombiana contra minas y la fundación Mi Sangre. Durante el foro que se desarrolló en el Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular del Norte de Santander al que asistieron víctimas y sobrevivientes de minas antipersonas, así como representantes de organizaciones no gubernamentales, se insistió en el desminado humanitario. Necesitamos que se limpien todos los territorios de las minas, pero esa tarea solo puede hacerse en la medida en que logremos avanzar en un proceso de fin de la guerra. Deberíamos lograrlo ya, si no vamos a tener que nuestros nietos van a estar posiblemente siendo víctimas de minas que han sido sembradas por sus padres o por sus antecesores. El Norte tuvo la fortuna de ser sede, aquí en el centro, para departamentos de Boyacá, Santander, Sur y Arauca. En este momento lo que se está buscando es una temática para hacer un diagnóstico, un diagnóstico de la situación real, de cómo ha sido el Estado en cuanto a la asistencia a las víctimas. Norte de Santander es uno de los departamentos del país que sufre por las consecuencias de estos artefactos. La región del Catatumbo es una zona donde el conflicto ha hecho presencia históricamente, en municipios como Teorama, en municipios como Tibú, como el mismo Ábrego, son municipios donde hemos tenido problemas con minas antipersonal, en San Calisto, en varios municipios de estos tenemos víctimas, familias afectadas, comunidades que han tenido que abandonar territorios. Las conclusiones de los seis conversatorios regionales programados en todo el país serán presentados en el mes de noviembre en Cartagena durante la conferencia de revisión del Tratado de Otagua contra las Minas Antipersona. El secretario de Educación Departamental, Edgar Jesús Díaz Contreras, y el alcalde de los Patios, Rafael Cáceres, presentaron a la comunidad educativa de la institución Patio Centro II dentro del plan de inversión la infraestructura que ejecutará el gobierno departamental con recursos de Ley 21. Más de mil millones de pesos para esta institución, para demoler toda la parte antigua de salones y construir más de diez salones para esta institución. En esta institución, según el secretario de Educación, se construirán diez aulas, un laboratorio de química y física, una batería sanitaria con 14 unidades y un baño especial para discapacitados, obras que benefician notablemente a la comunidad educativa que en el momento no tiene las condiciones adecuadas para sus actividades. El colegio que ha salido beneficiado por cerca de mil, diez millones de pesos, en los cuales vamos a construir diez aulas, vamos a construir un laboratorio de física y química unidos, y vamos a construir una batería sanitaria compuesta por siete unidades sanitarias para los niños, siete para las niñas y una para los discapacitados. Hay que destacar que el Ministerio de Educación Nacional aporta el 70% y el departamento el 30% restante. En total se ejecutarán 4.100 millones de pesos en el departamento por Ley 21 en mejoramiento de infraestructura educativa. De esta manera nos despedimos desde la Gobernación de Norte de Santander. Recuerde seguir visitando nuestra página en internet www.nortedesantander.gov.co Que tengan todos ustedes un excelente día. ¡Gracias!